Quería solamente mencionar que el 25 de diciembre ya ha entrado en pleno funcionamiento el Banco de Desarrollo de Infraestructuras Asiático. Claro, esa es una asociación estratégica entre Pekín y Moscú que avanza y se consolida poco a poco. Pero estamos a largo plazo porque es para creación de infraestructuras. Efectivamente. Entonces lo que se intenta crear es infraestructuras de todo tipo, no solamente transporte y telecomunicaciones, también energía, rurales, desarrollo. Lo que se intenta es hacer una nueva ruta de la seda, que ya lo que quería a largo plazo una especie desde Lisboa a Vladivostok, pero pasando por Pekín. Entonces, a medida que eso se desarrolla, pues también hay la parte que tiene miedo de no participar, que es la parte de sobre todo los americanos, con su tratado, este TTP. El caso es que se empieza a mover eso, que cada vez más países se apuntan a ese largo plazo y a ese desarrollo de Asia. Claro, ahí hay muchísimo dinero que ganar. Y ahí ya se están apuntando alemanes, franceses, daneses. Entonces, en este banco, pues el único que no participa es Estados Unidos. Pero el Reino Unido sí. El Reino Unido sí. Y eso es un golpe, una puñalada en la espalda de los Estados Unidos, ¿no? Porque precisamente el socio principal de Estados Unidos... No, provocó ampollas en Estados Unidos cuando se anunció la participación hace dos meses que se anunció. Sí. Del Reino Unido. Efectivamente. Bueno, y yo creo que simplemente también tener un poco de atención en el desarrollo de ese banco, que aunque nosotros no lo vamos a ver porque tiene un desarrollo a muy largo plazo, sí es cierto que hace pupa, ¿no? Digamos, a los intereses americanos en la región. Sobre todo, pues también con el desarrollo... No va a ser competencia del Banco Mundial. Claro, efectivamente. Además, con países muy ricos como Rusia, Kazajstán, India, China, bueno, son las economías... Y ciudades de tanto movimiento como Singapur, como Hong Kong, que hay plazas, mercados muy fuertes. Sí, lo único que intentan ver es cómo Estados Unidos o cómo Washington quiere intentar sabotear esto. Porque lo que intentan para que este banco de desarrollo no tenga éxito, pues lo único que pueden hacer es desestabilizar Asia. Y bueno, si hay intentos ya con, por ejemplo, los uigures en China, Estados Unidos está dando mucho dinero ahora mismo a los países que están cerca del mar de China para molestar a China en su salida al mar. A Vietnam, a Filipinas, a Indonesia y a Banasia están intentando... Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla eso, pero sí es cierto que Estados Unidos intenta molestar un poco a China en su territorio, en el mar. Y eso parece que está indicado para impedir o para desestabilizar la zona de manera que este banco no acabe desarrollándose como debe.